Ya ha estudiado, eso está allí guardadito en una parte del cerebro para que el Señor Jesús, el Espíritu Santo lo recuerde y sea proclamada esta bendita palabra al mundo entero. Así es que Pastor David Vaca, como digo, ese es el cronograma del programa. Hacemos la oración y ya continúa usted con el desarrollo de este tema. ¿Quién es Jesús? A través de Cultural Celestial, la radio del Dios vivo. Estamos en el programa, recuerden, con el tema general, conociendo al Dios de la Biblia. Conociendo al Dios de la Biblia, amados hermanos, benditos, somos dichosos, somos bienaventurados por tener ese privilegio tan grande. De en este día también escuchar palabra de vida. La hora que usted se encuentre allí, en cualquier parte del mundo, sea la hora que sea, hermanos, deje lo que está haciendo y ponga atención a lo que Dios dice a través de su siervo, el Pastor David Vaca. Gloria al Señor Jesús, Pastor, por tenerlo en este programa, conociendo al Dios de la Biblia. Adelante, Pastor. Amén, amén, mi hermana. Muchas gracias. El Señor Jesús les bendiga. Saludarlos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De aquí, desde Ecuador, del país de Ecuador, de la ciudad, del cantón Tosagua, provincia de Manaví. Una bendición estar juntamente con ustedes, mis hermanos, en este programa radial, cultural, celestial, ¿no? Y saludar a todos los amigos y hermanos también que nos escuchan a través de la radio. Y una bendición estar con ustedes, mis hermanos. Bueno, como usted lo mencionó, mi hermana, vamos a entrar ya a lo que es la palabra del Señor. El mensaje y el tema es ¿Quién es Jesús? Entonces, quiero dar una lectura bíblica para iniciar ya el mensaje. Y la cita bíblica está en Juan capítulo 17, verso 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y el verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Entonces, mi hermana y hermanos que nos escuchan a través de la radio, quisiera hacer una oración. Orar al Señor para pedirle su palabra, porque su palabra también menciona que sin Él nada podemos hacer. Entonces, oremos al Señor en esta mañana para que Dios también ordene mis pensamientos y me use para poder transmitir esta enseñanza. Padre celestial, Dios santo y eterno, Señor Jesús, Dios amado, Rey de gloria. Señor, te damos gracias por todo, Jesucristo. Te pedimos en esta mañana, Señor, aquí en Ecuador, que nos des tu palabra, Dios de gloria. Que ordenes mis pensamientos, Dios santo, para hablar de ti cada día, Jesús. Sabiendo, Señor, que conociéndote a ti, Padre amado, está la vida eterna, Señor. Y este tema lo considero muy importante, Jesucristo, porque también incluye la salvación, Dios eterno. Señor, que hablas también el entendimiento y los corazones de las personas que están escuchando en esta radio, Padre de gloria. Señor, y que tu palabra sea glorificada en sus vidas, Dios santo. Te lo pedimos en tu santo nombre, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, gracias por todo, por la invitación también. Los hermanos que me hicieron la invitación, quiero también saludarlos en el nombre del Señor. Y una bendición muy grande estar aquí con ustedes. Amén. Entonces, hablando del tema, mis hermanos, ¿quién es Jesús? Quiero mencionarles que en sí es un tema muy controversial, porque hay muchas creencias. Por ejemplo, dentro de las creencias, el pueblo de Israel actualmente creen que Jesús nomás es un Mesías. Perdón, que Jesús nomás es un profeta. Y otras personas dicen que Jesús nunca existió. Hay otras denominaciones que dicen que Jesús es el arcángel Miguel y que también es un Dios pequeño. Entonces, hay muchas formas de creer quién es Jesús, pero el Señor, quiero mencionarles que se ha manifestado y se ha revelado a través de la palabra. Ahora, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, démosle alabanzas al Señor. Entonces, el verso 3 dice, Entonces, la vida eterna está tanto en el conocimiento de quién es Jesús, quién es el Padre, quién es Jesús, y ahí está la vida eterna. En otras palabras, también está la salvación nuestra, conociendo quién es el Padre y quién es Jesús. Entonces, para hablar, mis hermanos, de quién es Jesús, tengo primeramente que irme a las raíces y a la esencia del pueblo de Israel, en lo que ellos creyeron, porque allá está el origen de todo. Entonces, Israel, antes de iniciar, incluyéndome a los textos bíblicos ya del Antiguo Testamento, hablando de Israel, quiero mencionarle a mis hermanos y amigos que Israel es el único pueblo en la existencia de la humanidad por su historia que testifica la existencia de Dios. Entonces, ellos creyeron en un Dios todopoderoso y hubieron enseñanzas que Dios impartió precisamente para el pueblo de Israel. Y esas enseñanzas quedaron para nosotros. Y la Escritura dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y Dios no ha cambiado ni cambiará tampoco. Entonces, vamos a ver cómo son las raíces y las creencias, cómo creyó el pueblo de Israel. Voy a leer algo que está en la ley, en Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Voy a dar algunas citas bíblicas y nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando a través de la radio que la puedan anotar si en caso la merite. Entonces, Deuteronomio 32, verso 39, dice la Escritura, Entonces, este texto se caracteriza por la palabra del Señor que dice, Ve ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo. Entonces, eso le enseñó el Señor a Israel. Entonces, que no hay dioses con él, no existen. Y en segunda de Samuel, capítulo 7, verso 22, dice, Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Entonces, no hay Dios como tú, ni hay Dios fuera de ti. Precisamente, no existe ningún Dios. Entonces, todos estos textos están muchos en la Escritura. Y hay algo que está hablando Isaías también, en el capítulo 46, verso 9, y dice, Acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Dios le está diciendo a su pueblo que se acuerden de las cosas pasadas y de los tiempos antiguos. ¿Y qué pasó en las cosas pasadas? ¿Y cuál fue la enseñanza de lo que hemos hablado ya ahorita? Los versículos que hemos citado. Y hay muchos versículos en Crónica, en Samuel, que hablan que hay un solo Dios. Y les dice nuevamente el Señor, Acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí. Entonces, no hay nada semejante a Él. Isaías también, 44, 6, dice la palabra del Señor, Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, es necesario acudir a estos textos bíblicos en la raíz del pueblo de Israel para identificar quién es Jesús. Porque la Biblia menciona que el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a pasar. Entonces, el Nuevo Testamento, que es Jesús, es la figura que proyectaba la sombra en el Antiguo Testamento. Entonces, eso lo vamos a aclarar ya a medida que avancemos en el mensaje. Entonces, Isaías también, capítulo 44, el verso 8, dice, No temáis ni os almendrantéis. No te hice oír desde la antigüedad. Y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios, sino yo. No hay fuerte. Y el Señor dice, no conozco ninguno. Aquí hay una pregunta. Si Dios no conoce ningún otro Dios fuera de él, ¿por qué nosotros vamos a conocer otro Dios? O otro Dios más pequeño, o otra deidad, si el Señor dice, yo no conozco ninguno. Repito el texto. No temáis ni os almendrantéis. No te lo hice oír desde la antigüedad. Y te lo dije. Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios, sino yo. No hay fuerte. Y dice, no conozco ninguno. Entonces, si Dios no conoce ningún otro Dios, tampoco nosotros podemos conocer a otro Dios. Voy a leer otra cita bíblica más. Isaías 45.5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Entonces, la esencia de la enseñanza bíblica y que Dios transmitió al pueblo de Israel, le transmitió que hay un solo Dios. Y ese único Dios que existe es inmutable y es indivisible. No se lo puede dividir. Entonces, nosotros tenemos para entender quién es Jesús, comprender la esencia de Dios. ¿Y qué es Dios en esencia? En Juan capítulo 4, el verso 24, dice la Biblia que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, como Dios es espíritu, ese único Dios que nombra la escritura, la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, la palabra espíritu nos denota que un espíritu no se lo puede ver ni tocar. Entonces, el único Dios que existe en el universo, creador de los cielos y de la tierra, ese único Dios es espíritu. Pero pasa algo en Isaías capítulo 33, el verso 22. El Dios espiritual y el único Dios espiritual que existe, que no conoce ningún otro Dios, promete, esto escuchemos, mis hermanos, para entender quién es Jesús, promete venir a salvarnos a nosotros. Entonces, la promesa dice en Isaías 33, 22, dice porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, dice la Biblia, él mismo nos salvará. Es decir que el único Dios que existe, el Dios que es espíritu, ese único Dios promete venir a salvar a la humanidad. Y en Isaías 35, 4 dice, Decid a los de corazones apocados, esforzaos, no temáis. Dice, he aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. La pregunta es, ¿cuál Dios va a venir a salvarnos a nosotros? Por eso dice, decid a los de corazones apocados, esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene, ¿cuál Dios? Es el único Dios que existe, porque no hay más Dios. Y Dios no conoce otro Dios fuera de él, no existe otro Dios. Entonces, el único Dios que es espíritu, promete venir a salvarnos a nosotros. Dice, he aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. En Isaías 52, 6 dice, Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, dice la Biblia, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Entonces, el mismo Dios, el único Dios que existe, el Dios que es espíritu, promete venir a salvarnos a nosotros. Si yo digo que Dios no vino y que Dios se quedó en el cielo y mandó a otro, es hacerlo mentiroso al Señor, porque las promesas de él está prometiendo que él mismo va a venir a salvarnos. Ya con esto vamos a llegar a quién es Jesús. Entonces, el libro de Oseas, capítulo 13, el verso 4 dice, Yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. Y dice, No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni a otro salvador, sino a mí. Entonces, el Señor está diciendo en Oseas 13, 4, No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro salvador, sino a mí. Entonces, Jesucristo es nuestro salvador, pero él está diciendo, No conocerás a otro Dios ni otro salvador fuera de mí. ¿Por qué no dijo el Señor, Más yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto? No conocerás a otro Dios, pero habrá otro salvador. No dijo eso. Dijo, No conocerás a otro Dios ni otro salvador, sino a mí. Entonces, entendamos que nosotros somos salvos por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, recapitulando todo lo que he mencionado, mis hermanos, la Biblia nos relata que hay un solo Dios y que ese Dios no conoce a ningún otro Dios y no hay Dios fuera de él ni con él. Pero ese Dios es espíritu. Eso nos mencionó Juan 4.24. Entonces, nosotros somos salvos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y el Señor prometió venir a salvarnos. Pero un espíritu no se lo puede crucificar, no se lo puede castigar o azotar con los láticos, ni tampoco se le puede poner una corona de espina. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios para cumplir su promesa? La lógica y el sentido común nos dice que Dios tuvo que manifestarse en carne. Y esa lógica y sentido común tiene que ir apegada a la Biblia, porque yo puedo hablar cosas que sean de lógica y sentido común, pero no son respaldadas bíblicamente. Entonces, 1 Timoteo 3.16 nos dice la Biblia, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, y creído en el mundo, y recibido arriba en gloria. Démosle alabanzas al Señor, mis hermanos. Dice la Escritura, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Nuevamente la pregunta, ¿cuál Dios? Si hay un solo Dios, ese único Dios que existe, por amor a la humanidad, y por la urgencia del pecado, que nos condenaba a nosotros, vino y se manifestó en carne. Y en la manifestación de carne, vino como hijo, llamado Jesús. Y ahí Jesús es el mismo Dios manifestado en carne, viendo la historia y la esencia de Israel. Entonces, ¿por qué Dios tenía que manifestarse en carne? Nosotros estábamos condenados, ya por el pecado, y el diablo nos tenía condenados. Por eso en Isaías 52, 3, dice allí que nosotros fuimos vendidos a precio de balde. Entonces, Dios viene y se manifiesta en carne, ¿para qué? Para enfrentarse al mismo diablo. No podía el Señor enfrentarse como Dios mismo, como espíritu, porque Él es superior. Y Él vino en nuestra condición humana para enfrentarse al mismo diablo y enfrentarse a la muerte. Y por medio de la muerte, vencer a la muerte para darnos vida eterna. Démosle alabanzas al Señor. Entonces, los misterios de Dios, la mente de Dios, mis hermanos, es una mente extraordinaria en el poder de Él para salvarnos. Por eso dice la Biblia que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, Él viene a la Biblia y dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, el Dios único, que es espíritu, para cumplir su promesa, vino y se manifestó en carne. Y ahí tenemos a Jesús. Jesús es Dios manifestado en carne. Ya lo vamos a seguir viendo. Entonces, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice la Biblia, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, el mismo texto lo identifica quién era el verbo. Y dice la Biblia, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién era el verbo en Juan 1, 1, que lo identifica mismo? El verbo era Dios. Y cuando el verbo se hizo carne, está diciendo en la Escritura que Dios se hizo carne, coincidiendo el apóstol Juan con Pablo, cuando Pablo escribe en 1 Timoteo 3, 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, Dios se manifestó en carne por salvarnos a nosotros. Entonces, llega Jesucristo, ya Dios manifestado en carne. ¿Por qué es llamado Jesús, hijo de Dios? Porque Jesús, Dios cuando se manifiesta en carne, Jesús viene y nace de una mujer llamada María. Entonces, todo ser que nace de una mujer por naturaleza tiene que ser llamado hijo. Y Jesús es llamado hijo de Dios porque de María toma la carne, la sangre y los huesos. Toma la característica genética humana y Dios se manifiesta en carne. Entonces, Jesucristo, voy a leer un texto para entender quién es Jesús. Antes de entender quién es Jesús, mis hermanos, quiero hacer una introducción. Jesús no se lo puede conocer ni quién es el padre ni quién es el hijo humanamente. Eso entendamos, mis hermanos, porque el poder de Dios es tan grande. Entonces, en Primera de Corintios 1.24 dice, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo. Dice la Biblia, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahí mismo en el verso 21 de Primera de Corintios 1 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo, escuche esto, Cristo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es decir, que si Cristo es sabiduría de Dios, el mundo no lo puede definir a Cristo por la sabiduría humana. Tiene que ser revelada por Dios. Entonces, para saber quién es Jesús, tiene que ir más allá de la comprensión humana y del sentido lógico y el sentido común y tiene que ser netamente la revelación de Dios. démosle alabanzas a nuestro Dios. Por eso, la creación, quiero mencionar que la creación es algo espectacular, algo que es un diseño altamente y sumamente inteligente que ningún ser humano lo puede replicar hasta el día de hoy. Nosotros tenemos, por ejemplo, teléfonos inteligentes, computadora, satélites, internet, pero una hormiga que creó Dios, esa hormiga es más justificada que la parte tecnológica que he nombrado porque es el diseño de Dios y la hormiga tiene ADN y eso es complejo, es más que un sistema que cualquier sistema o programa de computación en el mundo, es más avanzado. Entonces, el ser humano no puede entender la creación, por eso ha habido muchas teorías, Big Bang, evolución, etcétera. Entonces, la mente de Dios es especial. Entonces, para entender las cosas de Dios tiene que haber la revelación de Dios y Cristo es poder y sabiduría de Dios y la Biblia dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, mediante la sabiduría y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, Jesús es Dios manifestado en carne, pero a Jesús, mis hermanos, tenemos que entenderlo quién es. Entonces, entremos a la revelación de Dios. Por ejemplo, una persona puede leer el texto bíblico que Jesús está orando y dice, bueno, Jesús ora, ya lo voy a explicar más adelante eso. Entonces, no es Dios porque Él está orando y no se va a orar a sí mismo si Él fuera Dios. Entonces, para entender quién es Jesús y quién es el Padre, se necesita la revelación de Dios. Si Dios no revela quién es el Padre y quién es el Hijo, no se puede entender humanamente, mis hermanos. Por eso, la comprensión de Dios no es humana, es revelada por Él y eso lo dice Lucas capítulo 11, el verso 1. Dice, perdón, capítulo 10 de Lucas verso 22. Voy a dar lectura capítulo 10 de Lucas el verso 22. Dice la palabra del Señor en Lucas 10, 22. Dice la Biblia, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. dice nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, por eso le mencioné que Cristo es sabiduría y poder de Dios y el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero agradó a Dios salvarnos, la Biblia dice, por la locura de la predicación y nosotros no tenemos este conocimiento porque somos inteligentes, porque somos dotados. Tenemos este conocimiento por la misericordia y la gracia de Dios que Dios nos reveló como iglesia quién es el Padre y quién es el Hijo y de gracia recibimos y de gracia damos. Demos las alabanzas al Señor. Entonces, en esto de aquí hay que ponerle mucho cuidado porque la Biblia dice porque allí está la vida eterna en el conocimiento del Padre y del Hijo. Entonces, tenemos que ver esto. Por eso dice todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, saber quién es el Padre y quién es el Hijo es por la revelación de Dios y esa revelación de Dios nos dice que hay un solo Dios, que ese Dios es Espíritu y que ese Dios prometió venir a salvarnos y para salvarnos el único Dios que es Espíritu se manifestó en carne y vino aquí a la tierra como Hijo para salvarnos a nosotros enfrentarse a la muerte enfrentarse a Satanás vencer a Satanás y vencer la muerte para abrirnos el camino para vida eterna. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es primicia de los de resurrección de los que durmieron en él porque el velo de la vida eterna estaba cerrado. Estaba así, mis hermanos. Pero el día que Cristo venció la muerte, la profecía decía oh muerte, yo seré tu muerte y oh Seol, yo seré tu destrucción. La muerte nos tenía el velo de la vida cerrado, pero Cristo lo rompió el día que al tercer día resucitó de los muertos y traspasó el velo de la muerte y se abrió y hay ahorita vida eterna para todo el que crea en el Señor. Por eso la obra de Dios es grande. Entonces, hablando de la revelación de Jesucristo, vamos a ver también Primera de Juan capítulo 5 verso 20. Esto está en la carta de Juan capítulo 5 el verso 20. Dice la Biblia pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ahí lo toma como Hijo y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces, Él nos da entendimiento entendimiento ¿para qué? Para conocer a quién al que es verdadero. Entonces, en la oración que el Señor hace en Juan 17 dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado porque esta es la vida eterna. Entonces, se necesita el entendimiento de Dios para comprender quién es el Padre y quién es el Hijo. Y Jesús es el mismo Dios manifestado en carne conforme nos confirma la Escritura. entonces dice este texto pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento ¿para qué nos ha dado entendimiento? Para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo y lo identifica y dice este ¿cuál este? Su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ahí está lo que el Señor decía en el Evangelio de Juan capítulo 17 que lo vimos en antes. Voy a leerlo nuevamente Evangelio de Juan capítulo 17 el verso 3 dice la palabra del Señor y esta y esta es la vida eterna escuche esto que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado entonces la doctrina se necesita para la salvación se necesita saber quién es Jesús quién quien dice esta es la vida eterna que te conozca que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado y nuevamente voy con esto a primera de Juan capítulo 5 el verso 20 entonces nuevamente primera de Juan capítulo 5 el verso 20 dice la palabra del Señor pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero este versículo tiene conexión con Juan 17 3 y dice verdadero en su Hijo Jesucristo dice este es el verdadero Dios y la vida eterna y el siguiente verso es interesante porque dice hijitos guardado de los ídolos amén si yo me hago otra imagen en el cielo mis hermanos que hay otra deidad allá o que hay dos deidades más caigo en idolatría y el Señor dijo a nadie daré mi gloria ni mi alabanza ni imagen ni mi escultura nosotros como iglesia le damos la única gloria y la única alabanza al único Dios que existe el único Dios que es espíritu y el único Dios que se manifestó en carne a él le damos la honra la gloria la alabanza no se la dividimos ni se la compartimos como iglesia porque él es merecedor de la alabanza y de la honra y de la gloria de su pueblo porque Dios ha hecho cosas grandes entre nosotros démosle alabanzas al Señor entonces mis hermanos volviendo nuevamente vamos a presentar a Jesucristo como Dios entonces sabemos que Jesús la Biblia lo denomina al Señor tanto como hombre la Biblia habla del hijo del hombre y también como hijo de Dios esos textos no los voy a mencionar mucho porque ya sabemos que Jesús también es hombre Jesús también es hijo de Dios entonces vamos a verlo a Jesús como Dios por ejemplo Romanos capítulo 9 el verso 5 dice la Biblia de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo notemos de esto dice de quién de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo y la Biblia dice el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos de los siglos amén entonces nuevamente de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo y que es Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén entonces Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento y el único Dios que existe entonces si alguien me dice Jesús Jesús es hijo de Dios yo le digo amén Jesús es hijo de Dios porque la escritura nos dice que es hijo de Dios en su condición humana pero Jesús también es el único Dios y el verdadero Dios entonces Tito capítulo 2 verso 13 dice la escritura aguardando la esperanza bienaventurada y dice y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo entonces entonces Jesucristo es nuestro gran Dios y salvador entonces nuevamente también lo que vemos también allí en en primera de Juan 5 20 que leímos que dice la escritura el hijo de Dios ha venido y nos ha dado conocimiento para conocer al verdadero y estamos en el verdadero en su hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna entonces hay textos en la Biblia que nos indica que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna y Jesús es el mismo Dios manifestado en carne entonces todas estas cosas mis hermanos están en la palabra de Dios por eso es importante conocer quién es Jesús entonces quiero hacer también mis hermanos porque muchas veces uno tiene muchas dudas y en esas dudas uno dice por qué Jesús oraba vamos a ver por qué Jesús oraba alguien puede decir Jesús no es Dios porque Jesús oraba y si ora ora otro superior a él entonces vamos a ver quién es Jesús y por qué Jesús oraba primeramente tenemos que irnos por los textos bíblicos la Biblia menciona en primera de Timoteo que Dios dice la Biblia indiscutiblemente Dios fue manifestado en carne Jesús fue Dios manifestado en carne el Evangelio de Juan 1.1 dice la escritura en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios el verso 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y Hebreos capítulo 5 el verso 7 dice y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente entonces notemos que cuando Dios estaba manifestado en carne era Cristo en los días de su carne démosle alabanzas al Señor por eso dice aquí y Cristo en los días de su carne entonces ¿qué pasó en los días de su carne? me voy ahora a Lucas capítulo 24 verso 44 cuando Jesús resucita y estás con los discípulos y le dijo estas palabras y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo escuche esto todo lo que esté escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos y que estaba escrito en los salmos el salmo 65 2 dice tú hoy es la oración a ti vendrá toda carne Jesús vino a cumplir la ley vino a cumplir los profetas y vino a cumplir los salmos y por qué oraba Jesús porque hebreos nos mencionó que Cristo estaba en los días de su carne y como estaba en los días de su carne el salmo dice tú hoy es la oración y a ti vendrá toda carne como él estaba en los días de su carne tenía que cumplir el salmo 65 2 y tenía que orar no tenía que orar porque él no iba a orar porque él es Dios él tenía que orar porque tenía que cumplir lo que estaba escrito en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos por eso es importante mis hermanos conocer quién es Jesús Jesús muchas personas mencionan Jesús oraba entonces si oraba no es Dios porque oraba a otro y no es así oraba porque la carne tiene necesidad de orar y él estaba en los días de su carne por eso repito nuevamente y disculpe que sea muy tenga mucha redundancia en estos textos bíblicos pero la Biblia dice que indiscutiblemente 1 Timoteo 3 16 indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne muchas veces yo he meditado en este versículo y yo me lo he imaginado al apóstol Pablo tal vez con lágrimas en los ojos y meditando día y noche y preguntándose por qué vino vino el mismo Dios a padecer aquí en la tierra y Pablo no llegaba como a comprender eso y tal vez dando vuelta y llorando y con lágrimas y él dice simplemente indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad no lo discutan Dios fue manifestado en carne y se expresó el amor más grande de Dios en la cruz del Calvario por nosotros la humanidad para salvarnos y para seguirle mis hermanos entonces Cristo en los días de su carne tuvo que cumplir lo que dijo el Señor en Lucas capítulo 24 verso 44 que dijo todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos él oraba porque el salmo decía 65 2 tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne entonces Jesús es el mismo Dios entonces hay otro texto bíblico mis hermanos también que muchas personas lo mencionan para decir que Jesús no es Dios y es Juan 14 28 por eso es importante mis hermanos conocer quién es Jesús y recuerde que para conocer Jesús no lo vamos a definir nosotros humanamente no se puede la creación no se puede entender y mucho menos la manifestación de Dios Dios tiene que revelarlo por eso les mencioné a mis estimados hermanos y amigos que nos escucha a través de la radio que en Lucas 10 22 dice nadie sabe quién es el padre ni sabe quién es el hijo sino aquel quien el hijo lo quiera revelar solo saber quién es Jesús y quién es el padre es por la revelación de Dios un niño que tenga uso de razón si ve a Jesús en la Biblia él va a decir solamente es hijo de Dios y si lo ve orando puede argumentar muchas cosas más porque la lógica y el sentido común nos hace pensar eso pero la revelación de Dios nos hace ver más allá del sentido humano y la comprensión humana por eso mis hermanos y amigos tenemos que mirar como mira Dios y en este conocimiento en Juan capítulo 17 verso 3 está la vida eterna por eso es importante conocer quién es Jesús entonces en Juan 14 28 dice la escritura dice habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros si me amaráis os habréis regocijado porque he dicho que voy al padre escucha esta parte dice porque el padre mayor es que yo entonces el padre dijo Jesús mayor es que yo entonces aquí viene la parte y dice Jesús no es Dios porque el padre es mayor que yo entonces él es un Dios chiquito es un Dios pequeño lo cual no es así por lo que ya hemos visto entonces nuevamente mis hermanos voy a tomar lo que ya mencioné en 1 Timoteo 3 16 nuevamente dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne y el evangelio de Juan 1 1 dice en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verso 14 aquel verbo fue hecho carne y hebreo capítulo 5 verso 7 dice y Cristo en los días de su carne entonces Cristo nuevamente estaba en los días de su carne y en Lucas 24 44 dice la escritura y les dijo estas cosas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas nuevamente y en los salmos vamos a ver qué decían los profetas y para esto vamos a ver Job capítulo 33 verso 12 en Job capítulo 33 verso 12 Jesús también es conocido como el hijo del hombre y Herodes le dijo cuando estaba Jesús frente a él he aquí el hombre porque Jesús en los días de su carne era hombre también y dice la Biblia Job 33 12 he aquí esto nos has hablado y justamente yo te responderé que mayor es Dios que el hombre cuando Jesús dice el padre es mayor que yo está hablando en la condición de carne de hombre porque Dios es espíritu y el espíritu siempre será mayor que la carne démosle avanzas al señor y tenía que cumplirse lo que estaba escrito en Job por medio de la manifestación de Dios por eso en un texto en Efesios capítulo 1 por allí por el verso 8 en adelante dice la Biblia que Dios reunió todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos todo lo escrito en la Biblia lo reunió el señor en Cristo Jesús en el cumplimiento de los tiempos entonces repito nuevamente esto que Jesús estaba en los días de su carne y como en los días de su carne era hombre y Job tenía que cumplir lo que estaba escrito en el profeta Job 33.12 según Lucas 24.44 que tenía que cumplirse todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces en el profeta Job dice la Biblia en 33.12 es aquí en esto nos has hablado justamente yo te responderé que mayor es Dios que el hombre entonces Jesús hablaba en su condición humana y tenía que cumplirse también lo que estaba escrito en el profeta que la carne es inferior al espíritu por eso la carne se cansaba la Biblia dice que Jesús estaba cansado Jesús tenía hambre Jesús tenía sed Jesús lloró como humano pero el espíritu no se cansaba la carne murió en la cruz del Calvario hay muchas expresiones teológicas que dicen que Dios murió en la cruz Dios no murió en la cruz lo que murió en la cruz fue el sacrificio fue el cordero fue la carne la sangre y los huesos y Dios no puede morir porque Dios es espíritu y el espíritu de Dios fue lo que se manifestó en carne el Dios espiritual para salvarnos a nosotros démosle alabanzas al Señor entonces mis hermanos con esta meditación de la palabra quiero mencionarle que Jesús es el mismo Dios y por eso es importante conocerlo a Jesús y hemos visto desde el antiguo testamento como la palabra nos enseña que hay un solo Dios no hay más no puedo pensar más de los textos bíblicos cuando una expresión teológica mis hermanos se sale del contexto bíblico nos salimos de todo y vamos a usar palabras que no están en la Biblia para comprobar lo que dijimos por ejemplo muchas personas dicen que Jesús que Dios es tres personas con mucho respeto a las personas que creen esto pero la expresión teológica que Dios es persona no existe en la Biblia es una expresión antibíblica lo que sí existe que Dios es espíritu y nosotros como iglesia usamos palabras bíblicas como manifestación y no como persona la palabra persona en griego es la palabra presopón y es la parte visible de un ser tocable y palpable que no es aplicable a Dios porque Dios es espíritu entonces mis hermanos cada día conozcamos al Dios eterno porque ahí está la vida eterna quiero no sé si hayan preguntas tal vez dentro del programa mi hermana si hay un espacio para preguntas tal vez amén amén bendito sea el señor Jesús pastor que clarito habla el señor a través de sus ministros a través de sus servos allí en el huerto de el Edén entonces si usted dice que Dios es espíritu Satanás no venció a Dios sino que venció al hombre por lo tanto si Satanás venció al hombre tenía que venir un hombre a salvarlo pastor amén así es porque la Biblia dice que Jesús es el postrero Adán para esto quiero ir a Romanos capítulo 5 el verso 12 mi hermana para contestar eso Romanos capítulo 5 el verso 12 ya dice la escritura aquí dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre ya ese hombre que entra el pecado es por Adán en el huerto del Edén lo que usted está mencionando dice y por el pecado entró la muerte porque entró la muerte porque la paga del pecado es la muerte por eso nosotros morimos dice así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y dice la escritura pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no sin culpa de pecado el verso 14 dice no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán y dice la Biblia el cual es figura del que había de venir entonces Adán es figura del que había de venir ¿qué quiere decir esto? que nosotros fuimos diseñados en la mente de Dios en el plan de Dios conforme el físico que tenemos tenemos la cabeza tenemos los pies las manos en ese físico fuimos diseñados en la manifestación de Dios por eso Adán es la figura como decir el prototipo de la manifestación de Dios y Jesús en la mente de Dios es el diseño original de cómo Dios se iba a manifestar y mediante ese diseño de manifestación de Dios nos creó a nosotros entonces Jesús vino y en Adán se pierden las cosas entonces quiero seguir leyendo más adelante dice la escritura el verso 16 dice y con el don no sucede en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio entonces en Adán viene el juicio por medio del pecado vino a causa de un solo pecado para condenación pero en el postre de Adán que es Jesucristo que Dios se manifiesta en carne dice pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación entonces en Jesús en Adán vino el juicio la condenación y en Jesús vino la justificación y el verso 17 dice pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte entonces en Adán reina la muerte en el postre de Adán dice mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo entonces en Adán reina la muerte y en Jesús reina la vida los que reciben no todos por eso esto hay que recibir la gracia de Dios dice los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia y quiero leer otra cita bíblica que está en primera de Corintios capítulo 15 primera de Corintios capítulo 15 el verso 21 dice la palabra del Señor aquí en este texto dice porque por cuanto la muerte entró por un hombre Adán también por un hombre la resurrección de los muertos entonces en Andán nosotros nos condenamos viene el juicio la condenación y la muerte y en Jesucristo viene la justificación viene la vida y viene la reconciliación con Dios y viene la resurrección entonces depende de nosotros mis queridos hermanos y amigos que están oyendo a través de esta radio si nos quedamos en Adán mis hermanos nos condenamos pero de Adán tenemos que pasar a Cristo porque en Cristo está la vida está la justificación está la resurrección y está el perdón de pecado esa es la diferencia mi hermana entre Adán y Cristo si hay otra pregunta con mucho gusto mi hermana aleluya bendito el Señor Jesús bendecimos ese nombre santo a su pueblo pastor esto es por revelación decía usted esto es por revelación amén mi hermana desde Tosagua Manaví Ecuador gloria al Señor Jesús pastor usted ha leído primera de Corintios qué significa verso veinticinco a ver gloria al Señor Jesús no perdón el verso veinticuatro nos han hecho una pregunta por interno dice qué significa el verso veinticuatro luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y potencia amén ya este Dios mi hermana tiene propósito en Colosense hay un verso que yo me lo digo este contexto bíblico dice la Biblia porque en él habita corporalmente déjame ubicarlo mejor lo que está en Colosense ya y de ahí vamos al verso un ratito nomás si me dan el tiempo ya esto esto es muy importante para responder a esta pregunta ya es Colosense 2 9 ya dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la didacta entonces recordemos que Pablo está escribiendo este texto y lo está escribiendo ya cuando Jesús resucitó y subió al cielo ascendió al cielo y está escribiendo ese texto entonces dice la Biblia allí porque en él habita corporalmente eso quiere decir que Cristo está en el cielo con el mismo cuerpo glorificado está en un cuerpo y dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la didacta entonces el Dios espiritual habita en ese cuerpo aún en el cielo porque ese cuerpo todavía tiene que cumplir propósitos aquí en la tierra uno de los propósitos es que Israel todavía no lo ha aceptado la Biblia dice lo suyo vino y los suyos no lo recibieron entonces la profecía menciona que Dios un día va a venir a defender su pueblo cuando hay profecías donde dice que el río Éufrates se está secando y vendrán las naciones a atacar a Israel y cuando él venga dice la Biblia hablando de Zacarías dice verán al que traspasaron entonces él todavía está con el cuerpo en el cielo ¿para qué? para cumplir propósitos todavía entonces ese propósito es un día venir y verán al que traspasaron y verán el pueblo de Israel lo verán a Jesús y ahí lo reconocerán que él es el Mesías y también implantará aquí el milenio aquí en la tierra por eso la promesa que hay promesas que no se han cumplido todavía en la Biblia se van a cumplir en el milenio y eso se cumple en Jesús cuando implanta el milenio aquí en la tierra por ejemplo la tierra prometida que le ofreció a Abraham le dijo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates y el río Éufrates está en Irak y ese territorio no lo ha conquistado todavía Israel será conquistado cuando venga Jesucristo ya habitar aquí los mil años aquí en la tierra con Israel y su pueblo entonces hay propósitos en el cuerpo todavía el otro propósito que tiene el Señor también es por medio de su cuerpo perdón reinar los mil años entonces leímos en Job que la carne es inferior a Dios entonces cuando dice este texto luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre porque en el cuerpo recibió el Señor dijo toda potestad me ha sido entregada entonces todo todo el poder le ha sido entregado porque Dios le agradó gloriarse en el Hijo por eso está escrito en Juan 14 15 si no me equivoco que Dios se glorió en el Hijo entonces todo el poder lo tiene Jesús entonces como la carne es inferior dice luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre la carne tiene que entregar al Dios y Padre ya al Dios esencial en espíritu cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia porque es preciso que esto reine hasta que haya puesto a todo o sea que reine la carne hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies dice y el posterior enemigo que será destruido es la muerte porque todas las cosas la sujetó debajo de sus pies y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él claramente le exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas entonces hay un texto bíblico que no lo vi que dice lo veremos tal como él es entonces esa parte que lo veremos tal como él es es cuando Dios cumpla su propósito como manifestación y como ya como un cuerpo glorificado en ese momento será ya espiritual espíritu nuevamente y lo veremos tal como él es pero todavía tiene que cumplir cosas con ese cuerpo glorificado que Dios está en el cielo entonces nuevamente cuando dice el fin cuando entregue entonces el cuerpo el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio autoridad y potencia ahí será entregado pero todavía tiene propósitos el Señor en el cuerpo mis hermanos por eso les decía que Colosenses mencionaba porque en él habita corporalmente entonces Dios tiene un cuerpo todavía en el cielo glorificado y en ese cuerpo corporal habita toda la plenitud de la Deidad y eso tiene que tener todavía cumplimientos proféticos en Israel y de ahí será diferente entonces pastor lo que verá será el cuerpo amén ya voy a mencionar esa cita bíblica mis hermanos un ratito nomás pero encontrarla entonces las cosas de Dios mis hermanos son muy muy hermosas son muy preciosas las cosas de Dios ya un ratito espero ubicarla de ver si está aquí ya aleluya entonces en sacaría mi hermana capítulo 12 verso 10 dice de la Biblia hablando de Israel o sea esta obra que voy a leer ahorita ya Dios la está haciendo en la iglesia dice la Biblia y derramaré sobre toda la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí ahí dice la parte y mirará a mí a mí a quien traspasaron ya entonces tienen que verlo a Jesús traspasado porque él tiene las heridas todavía en las manos y eso será mostrado a Israel dice y llorarán como se llora por el hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito ese día que Dios venga a defender su pueblo de las naciones que los van a atacar a Israel ese día Israel reconocerá a Jesucristo como el Mesías por eso es importante que él todavía esté con el cuerpo glorificado en el cielo y que en ese cuerpo habite toda la plenitud de la didá para que Israel lo reconozca que ya vino su Mesías pero lo van a reconocer este día que hemos leído en Zacarías doce días aleluya santo Jesús pastor y entonces ha hablado usted también del milenio entonces quién como reinará con todavía como un cuerpo quién reinará quién será el rey en el milenio pero cómo perdón no lo escuché que Cristo reinara ya no usted hay una profecía que este sí sí es el señor que va a reinar déjeme ubicar nomás la cita bíblica un ratito nomás entonces verán mis hermanas el milenio tiene un trasfondo bíblico ya entonces en ese trasfondo bíblico está está este ya aquí parece que lo encontré un ratito mis hermanos un ratito nomás le pido el favor sí pastor tenemos todo el tiempo que usted necesite gloria el señor tema doctrinal tema doctrinal lo que necesita el pueblo de Dios para avanzar entonces este ahí mis hermanas cuando este el señor le dijo a Adán que estaba en el huerto del Edén y le dijo el señor Adán el día que comas del árbol que está en medio del huerto ciertamente morirás pero alguien puede pensar que hay contradicción bíblica porque Adán no muere al siguiente día pero Dios no estaba hablando en el día humano estaba hablando en el día de él como él lo ve el día por eso dice la Biblia que para Dios un día es como mil años y mil años como un día entonces por eso nadie pasó la barrera en la existencia de la humanidad de los mil años porque ese día le pertenece al señor y ese día ese día que le pertenece al señor Matusalén vivió 969 años el hombre más anciano de toda la creación y no pasó la barrera de los mil años ese día el milenio va a ser el día de él por eso va a ser implantado el milenio para Dios cumplir el día de los mil años que no pudo cumplir el ser humano entonces hablando de David David un día le quiso hacer casa a Jehová eso está en uno de los de los profetas que no lo ubico actualmente en la Biblia entonces cuando David le quiso hacer casa bueno entonces el señor le dijo tú no me harás casa a mí yo te haré casa a ti y le dijo y de tu descendencia saldrá uno que su reino será eternamente y para siempre entonces ese ese rey que sale de allí de esa promesa que Dios le da a David ese rey es Jesús y Jesús viene del linaje de los reyes por eso en Romanos 9 5 dice de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne entonces por la descendencia geneológica de la tribu de Judá en el capítulo 49 cuando Jacob Israel bendice a sus hijos lo bendice a Judá y le dice a Judá no será quitado el cetro de Judá el cetro lo carga el rey y el cetro es el legislador el que pone leyes y cambia leyes por eso el señor en el nuevo testamento cambió algunas leyes del antiguo testamento porque él es el legislador él es el que hizo leyes y él cambia leyes y pone leyes dice no será quitado el cetro de Judá ni el legislador entre sus pies hasta que venga Silo Silo es el Mesías que es Jesucristo y dice y a él se congregarán los pueblos eso es lo que hacemos nosotros ahora nos congregamos a él y alabamos a Jesucristo entonces cuando David le quiere hacer casa el señor le dijo de a ti me saldrá un rey que será eternamente su reino y para siempre entonces David viene de la descendencia de Judá y de ahí pasa el linaje a Jesús por toda la línea geneológica de David de los reyes y por eso el ciego Bartimeo cuando lo ve a Jesús él era ciego de los ojos pero veía espiritualmente y él dio voces diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí lo que estaba diciendo Bartimeo este es el rey de reyes y señor de señores este es el linaje de Israel de la descendencia de los reyes y es descendiente de David y él es el que va a reinar y el que va a reinar su reino eternamente y para siempre conforme a las escrituras entonces Jesús es el que va a reinar en el milenio mi hermana amén pastor entonces podemos decir que el señor Jesús tiene atributos como hombre y atributos como Dios porque usted ha dicho que Cristo es poder y sabiduría de Dios amén ya verá en Jesús no puedo decir naturaleza divina porque Dios tiene una esencia y Dios es una esencia espiritual pero la naturaleza humana si la tomamos entonces en la naturaleza humana por ejemplo Jesús en su naturaleza humana estaba débil y cansado eso dice la Biblia cuando él ayunó los 40 días muchas veces menciona como débil y cansado pero en Apocalipsis él es el todopoderoso entonces como hombre estaba débil y cansado pero como Dios él es el todopoderoso él como hombre tuvo hambre pero como Dios alimentó multitudes como hombre él lloró ante la tumba de Lázaro y le dijo Lázaro sal fuera pero como Dios lo levantó de los muertos entonces Jesús es todo hombre por el cuerpo y todo Dios por el espíritu entonces en esa parte viene la confusión cuando dicen que Jesús no es Dios pero Jesús es el mismo Dios manifestado en carne y ahí es cuando le mencioné que se necesita la revelación de Dios para entender quién es Jesús Pastor bendito el Señor por eso yo cada día le doy gracias gracias por esta revelación no hay equivocación en su palabra porque si leemos su palabra estamos conociendo sus pensamientos sus ideas su propósito para toda la humanidad Pastor hay un verso que confunde mucho en mis inicios me acuerdo que me discutían mucho y como que querían hacerme dudar Colosenses capítulo 1 verso 15 él es la imagen del Dios invisible el primogénito de la creación allí cuando dice imagen del Dios invisible dice no pues mire si aquí está diciendo imagen vamos a hacernos la imagen allí está la cruz está el mundo dice que celebrando esta semana santa en parte del mundo y allí está la cruz vamos a ponerle la vela vamos a besarle los pies hay un día que designa la religiosidad a besarle los pies porque él es la imagen del Dios invisible ¿qué quiere decir Pastor? a mí ya me lo explicaron ya el Señor me lo ha dicho pero habrá quizá alguna duda por allí porque muchos se han visto religiones en este verso diciendo mire aquí está diciendo aquí lo dice él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación amén hermana ya verán esa imagen también se la ve en Génesis cuando el Señor creó al hombre dice la Biblia que Dios lo hizo a imagen a imagen de Dios los creó varón y hembra ya el ser humano el hombre cuando Dios creó a Adán y Eva transmitía la imagen de Dios en el huerto del Edén pero resulta que viene el pecado y el pecado desfigura el pecado nos desfiguró humanamente nos desfiguró por eso ya el hombre fue diferente cuando hubo el pecado hubo un cataclismo en el planeta el diseño original que nosotros tenemos en la tierra no es el diseño original que Dios creó este diseño actualmente perdón no es el diseño original que Dios creó el cataclismo cambió todo entonces cuando la Biblia dice que los animales eran estervívoros pero el león ya se hizo carnívoro las plantas como lo limón naranja entre otras no tenían espina pero le salieron espina entonces hubo un cambio total entonces el hombre tenía la misión de transmitir la imagen de Dios en el huerto del Edén pero vino Satanás y vino el pecado y lo desfiguró a nosotros los seres humanos por eso usted ve un niño cuando es chiquito él está en inocencia eso pasó en el huerto del Edén el niño es inocente de todo en esa inocencia el niño crece y muchas veces ya comienza a andar en vicios comienza a decir palabras obscena porque viene el pecado y lo desfigura entonces nadie de la humanidad teníamos la imagen de Dios hasta que vino Jesucristo entonces tenía que ser la imagen porque el diablo desfiguró a Adán que tenía la imagen de Dios entonces cuando el diablo lo ve a Jesús él ve la imagen de Dios algo como que había visto anteriormente cuando Dios creó a Adán y Eva antes de ser desfigurado y por eso estamos hablando también de una imagen espiritual que nosotros tenemos ahorita entonces esa imagen no puede ser desfigurada entonces Jesucristo tenía que traer la imagen misma porque la Biblia dice que es la imagen de su sustancia es el mismo Dios manifestado en carne como él él le plació manifestarse en su condición física y el diablo vio esa imagen nuevamente y por eso lo quiso intentar al Señor para desfigurarlo pero no pudo y ahí viene la parte donde nosotros somos la imagen también de Cristo porque Dios nos hizo a su imagen a su semejanza nuevamente conforma la palabra y lo que hemos creído ¿qué es lo que vio Esteban, pastor? vi abierto a Jesús el primer martes ya Esteban eso está en el capítulo 7 de los hechos vamos a ver el capítulo 7 de los hechos si tiene tal vez el texto la cita bíblica exacta déjeme buscarla aquí en la Biblia son preguntas muy interesantes pero es un tema tan especial como todos amén importante como todos tenemos muchísimas preguntas y no queremos dejarlo escapar dejarlo amén amén mi hermana allí la república aleluya amén entonces verán Esteban es el capítulo 7 de los hechos versos dice vosotros que recibís la ley estoy oyendo esto pero Esteban ya el verso 55 dice pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios ya me imagino que van de ir por la diestra ya entonces verán quiero mencionar algo que teológicamente este la palabra diestra por eso le decía que la Biblia dice que las cosas espirituales se van a discernir espiritualmente no la puede el hombre natural no conoce las cosas que son del espíritu entonces muchas veces en nuestra humanidad queremos definirlo a Dios y vamos a caer en el error entonces la palabra diestra la podemos sujetar humanamente a mano derecha pero en Dios no es así porque estamos leyendo el texto van a mencionar que Jesús estaba al lado derecho de Dios ya lo vamos a ver esto de aquí dice pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron una contra él y echando bueno el verso el 1060 dice y puesto de rodilla clamó a gran voz señor no le tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho durmió voy a irme a Hebreos capítulo 8 para entender esto Hebreos capítulo 8 una acotación porque dicen que allí en ese verso dice vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios y dice que allí está la Trinidad porque el Espíritu estaba en Jesús entonces está Jesús está Dios y está el Espíritu que allí está la Trinidad sí ya vamos a ver esto de aquí entonces vamos a ver primeramente lo que es diestra dice Hebreos 8 1 dice ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra de la majestad del trono en los cielos ya aquí dice Jesús dice ahora bien el punto principal es que venimos diciendo que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos entonces si diestra es mano derecha estamos diciendo que el trono también se sentó a la diestra de la majestad del trono quiere decir que ese trono también tiene una mano derecha y no es así por eso la palabra diestra significa poder de Dios entonces Jesús está en el poder de Dios por eso lo apedrean con más ira porque los judíos sabían lo que estaba diciendo ya Esteban hablando en la interpretación de ellos quiero dar otro texto bíblico que está uno de los salmos bueno hay muchos en los salmos bueno hay muchos versos bueno hay muchos textos pero la diestra mis hermanos significa poder de Dios por eso Jesús cuando dijo eso Esteban está en el poder de Dios y eso es lo que está diciendo por eso el trono que está sentado ese trono indica el poder de Dios déjeme mi hermana si tengo el tiempito porque tengo aquí anotado en la Biblia los textos que menciona hablando de la diestra tiempo hay pastor tiempo hay amén que usted no tenga tiempo pero si lo tiene aquí también todo lo que necesite pastor porque no podemos quedarnos con dudas el señor nos ha provisto de este ministro en este día David Baca desde la provincia de Manaví allí en la república de Ecuador quien es Jesús estamos entendiendo amados hermanos otra inquietud quiere hacerla pastor viene la disposición de él para para responder gloria al señor Jesucristo quien es Jesús amén ya es un cordito que no traje los lentes pero voy a ampliar aquí el texto saludamos a todos ustedes amados hermanos pastor los saludan de todo el mundo de todo el mundo tenemos por aquí un pedido de petición está el hermano Jorge Jorge Zambrano su amigo le agradecemos que amén amén mi hermana hizo lo posible para que pudiéramos contar en este día con su presencia pastor agradecemos al hermano relacionador público allí en Ecuador de esta estación de radio y televisión para el mundo entero el hermano Jorge Zambrano quien pues nos puso en contacto con usted muchísimas gracias hermano que esa obra que hace y todos ustedes hermanos que comparten pues al señor le agrada así es que sigamos sigamos escuchando palabra no se canse usted apenas llevamos una hora once minutos así es que un tema doctrinal como el cuerpo necesita la columna vertebral para que se mantenga erguido así necesitamos nosotros la doctrina la sana doctrina ese fundamento sobre apóstoles sobre el que la iglesia se mantiene para avanzar para poder seguir creyendo que hay un único y sabio Dios el señor Jesucristo aquí le damos amén el salmo que quiero leer mi hermana es el salmo 109 31 dice la escritura porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan entonces no es que se va a poner a la mano derecha sino que con su poder Dios lo va a librar entonces hay muchos muchos salmos donde el señor habla aquí de la parte de la diestra que Dios ha hecho grandes cosas quiero leer también este Timoteo 14 Marcos perdón 14 62 déjenme dar este texto bíblico Marcos 14 62 amén dice la palabra del señor en este texto bíblico dice Jesús perdón Jesús le dijo yo soy y veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo ya no quiere decir que la diestra del poder que el poder de Dios tiene está Dios y tiene el poder y el poder tiene una mano derecha no es así entonces Jesús le dijo yo soy y veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo entonces diestra significa poder de Dios no es precisamente mano derecha entonces Esteban no fue que vio precisamente al padre y a la mano derecha a Jesús porque eso no significa ya hablando teológicamente sino que es el poder de Dios lo que estaba diciendo que Jesús tenía el poder de Dios en todo y eso era lo que vio Esteban por eso la oración que hace solo la dedica a uno solo no ora dos ni pide a otro sino le pide al señor Jesús eso es la hermana antes del señor Jesús usted también habló de que lo que nace de una mujer entonces también se ha escuchado por allí que dicen no la María madre de Dios la religiosidad que enseña María madre de Dios si así fuera entonces tendría que María ser mayor que Dios porque cuando el señor le dice le dijo esta frase antes que Abraham fuese yo soy ¿a qué se refería pastor? Amén ya entonces verán este cuando por eso le decían antes mis hermanos que ya hay un verso que está está en en Colosenses 2 8 que dice mira que nadie os engañe por medio escucha esto dice de filosofías y huecas sutilezas entonces la palabra filosofía es el pensamiento cuando yo pienso y añado cosas dice según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo entonces yo les mencioné que cuando la expresión teológica se sale del contexto bíblico nosotros nos salimos de todo entonces como ya dijimos algo tenemos que defender con palabras que ya no están en la Biblia entonces la palabra que Jesús que María es madre de Dios no está en la Biblia eso lo han añadido por lógica y sentido común por eso como dicen Jesús es Dios entonces María madre de Dios pero no es así entonces esa expresión teológica no está en la Biblia es como que yo diga Jesús es Dios entonces murió en la cruz del Calvario entonces murió Dios en otras palabras y eso es imposible entonces voy a contradecir la Biblia María es madre de Jesús entonces María ocupó un puesto muy importante en la palabra del Señor en los evangelios en todo porque fue el vaso donde el Señor se manifestó en carne y de ahí tomó los huesos la carne la sangre la parte genética humana y nació un niño llamado Jesús el cual es el Dios sobre todo todo Dios en todas las cosas pero no la expresión no existe en la Biblia y María no puede ser madre de Dios entonces el texto es porque Jesús es Dios entonces hay un texto también que lo ubica como el Señor entonces dice la expresión que el Señor es Dios y dice entonces dijo creo que fue la hermana de María dijo viene la señora de mi Señor tuvieron un encuentro entre las dos primas y estuvieron allí y dijo la madre de mi Señor entonces Señor la palabra teológica para Señor como lo dijo Pablo es para Dios entonces dijo la madre de Dios y ahí lo ubican y dice entonces María madre de Dios pero esa expresión teológica no es bíblica y es como yo también manejo la escritura y le digo que como María como Jesús María es madre de Dios entonces Jesús es Dios Jesús murió en la cruz del Calvario y digo Dios murió en la cruz del Calvario entonces viene un razonamiento filosófico y lógico que no es bíblico y no es aplicado a las cosas de Dios Aleluya Pastor Gloria Gloria al Señor Jesucristo permítame saludar a la hermana Anulfa Delgado Alex Guerrero Javier Troches Pastor Jordán a los esposos Toro Ruales al Pastor Iván Alberto Cuenca Robles desde Sarasota Daniel Barroso Jiménez Ayán Jesús Ciudad Real Ofredi Caise Divina Villagómez Mario Samir Galíndez Montenegro el Pastor aquí en Lagomera a Eric Banegas María Alexandra Villagómez al hermano Alirio Olaya Ortiz Nácar Dávila Lucía Angélica Muñoz Marta Ulloa al hermano Jair Armando Murillo Silva a nuestro hermano Roberto Carlos Álvarez aquí en Playa Blanca me olvidaba decir Playa Blanca la isla de Lanzarote aprovecho para saludar a mi pastor al hermano Joaquín Chamba y a su esposa al hermano Reynel Perdomo Herrera Celso Mosquera Giraldo Mario Javier Nazareno Fernando Angulo Álvaro Bismar Bravo Castillo será Yamilé Herrera Bedredín Ranulfo Lino Juanita Vinuesa Maris Castillo Germán Arias Luisa Rodríguez Luis Fernando Guerrero Gloria Albarracín Carlos Vinius Robalino John García Tomasito Mallea Marta Alicia Rangel Andrés Torres Gladys Pérez como siempre decimos hermanos no nos alcanza el tiempo pero sabemos que están ahí Gloria al Señor Jesús el Señor se complace de su esfuerzo por escuchar la santa palabra del Señor gloria gloria le damos a él pastor lo dejo tiene algo más que añadir o o que hacemos usted dispone del tiempo pastor usted es el invitado ya quiero bueno como no hubo una pregunta de Génesis 1 26 porque a veces quedan la duda en Génesis 1 26 cuando hablando de la parte el dogma trinitario dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a su imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar y en las aves de los cielos y en la tierra en las bestias perdón en toda la tierra y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra entonces aquí hay un plural que antes no hubo la pregunta pero quería responderla por si acaso queda alguna duda hay una diferencia porque las personas piensan que están hablando aquí de la parte creativa de Dios que Dios está creando y dice cuando dijo Dios hagamos al hombre piensa que es el proceso de creación entonces en Génesis 1 26 dijo Dios hagamos al hombre y en Génesis 1 27 dice la Biblia y creó Dios al hombre entonces quiero mencionarle que hay una diferencia en Génesis 1 26 y Génesis 1 27 en Génesis 1 26 se está usando el verbo hacer que no tiene nada que ver con el verbo crear en Génesis 1 27 se usa el verbo crear entonces en Génesis 1 26 dice dijo Dios hagamos al hombre la palabra el verbo hacer quiere decir darle forma a la materia es por decir por ejemplo usted tiene un árbol hay una madera de teca moral y usted dice hagamos de ese árbol una mesa y unos muebles usted va a darle forma a esa materia que ya existe y el verso 27 que dice y creó Dios al hombre el verbo crear significa traer a la existencia lo que no existía y eso le pertenece a Dios entonces hay una diferencia entre los dos verbos en Génesis 1 26 Dios nos está creando y cuando Dios dice el verso 27 y creó Dios al hombre está usando un singular entonces diría y crearon los dioses pero no es así dice y creó Dios al hombre a imagen a imagen de Dios los creó balón y hembra entonces en un credo se menciona también que entonces dijo Dios hagamos al hombre se está hablando mis hermanos en la parte de lo que es este la el plan de Dios por ejemplo en este tiempo estamos en el hagamos entonces cuando el hombre fue desfigurado por el pecado el hombre hace lo malo eso es lo que se ve actualmente en las noticias hay robos asesinatos violaciones este de falcos de todo estafas porque el hombre no está no está hecho a la imagen de Dios entonces en el proceso de Dios en el plan de Dios Dios nos llama a nosotros para predicar el evangelio y mediante el evangelio hacerlo nuevamente al hombre a su imagen a su semejanza entonces el verso de Génesis 1 26 es un plan a futuro que está hablando Dios dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforma nuestra semejanza y el verso 27 dice y creó Dios al hombre entonces en el verso 27 usó el verbo crear que es traer a la existencia lo que no existía entonces eso quería aclarar también mis hermanos en la diferencia entre las dos partes de Génesis 1 26 y 1 27 y también los conceptos de los verbos porque muchas veces se confunden cuánta sabiduría pastor cuánta revelación bendito el nombre del Señor Jesús cómo se siente pastor cómo se siente le cuento a mi hermana que me siento pequeñito porque cuando yo predico todas estas cosas y muchas cosas más que a veces Dios en el mensaje nos da palabra créanme que uno se siente pequeñito de ver tanta grandeza de Dios y uno a veces tiene palabras en el mensaje pero menciona palabras que no están en el mensaje que vinieron espontáneamente y uno ve la grandeza de Dios y ahí es cuando yo me siento tan pequeñito mi hermana de ver tanta grandeza de Dios de ver la mente de Él una mente tan perfecta exacta y un amor tan grande por la humanidad ahí es cuando yo digo cómo no alabarlo cómo no glorificarlo al Señor claro que somos seres humanos tenemos falencia y nunca nunca vamos a hacer todas las cosas a perfección pero nos va a quedar el sin sabor porque no podemos cumplir muchas veces lo que queremos en 100% por nuestra humanidad pero nuestro corazón siempre está dispuesto en las manos del Señor pastor por eso cuando vemos esta grandeza del Señor esta bondad nos entristece mucho como que si dejaran abandonaran no no